Cuando yo estoy contigo Siento algo especial Siento que estoy de viaje En una nave espacial Lévame, llévame, llévame en tu nave espacial Lévame, llévame, llévame en tu nave espacial Lévame, llévame en tu nave espacial Lévame, llévame, que contigo quiero volar Lévame a donde habitas, a ese lugar especial Yeah, yeah, yeah En una galaxia distinta en tu nave espacial Yeah, yeah Lévame, llévame, llévame en tu nave espacial Lévame, llévame, que contigo quiero volar Lévame, llévame, llévame en tu nave espacial Lévame, llévame, que contigo quiero volar Cuando duerme tu ocasión me encuentro volando Caminando en la luna y nuestras huellas dejando Flotando sin gravedad las estrellas cruzando Pasando la de tu máxima fuera de espacio Lévame, llévame, llévame en tu nave espacial Lévame, llévame, que contigo quiero volar Lévame, llévame, llévame en tu nave espacial Lévame, llévame, que contigo quiero volar ¡Gracias!